El Trabajo ¡Gracias! 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 Y para llegar a casa me parece que es más y por la 28, ¿eh? A las... a la una 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 a la otra No haya traído papel Con una piedra Con un terrón de sordes de tierra Oye, que yo me toco alguna vez ¿Eres cuándo? Cuando éramos pequeños Estabas en el campo Una hierba Hasta que yo no lo cuento para que me lo hayan contado Si no, porque lo he hecho Y el Rubén seguro que también No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.